La Iglesia de Jesucristo 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 Oremos Oh Dios que con admirable sabiduría distribuyes los ministerios de los ángeles y los hombres Te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos y eres Dios por los siglos por los siglos de los siglos Y los siglos de 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 los sig Y todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieron. Su poder es un poder eterno y no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles dañaré para ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Celebramos, hermanos, en esta tarde, como Comunidad Cristiana de la Eucaristía, sacramento que nos alimenta, sacramento que nos sostiene, sacramento que nos da la fuerza que necesitamos para caminar en nuestra vida según el camino del Evangelio. Hoy, además, lo hacemos con un motivo de alegría. Celebramos la fiesta de nuestro barrio de la Jurada, recordando al Arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa Mensajero de Dios. En esta tarde queremos dejar brotar, en lo más profundo de nuestro corazón, los recuerdos, las vivencias, nuestros hermanos difuntos que en otros años nos acompañaron en estas fiestas, que nos dejan la fiesta de nuestro barrio. Los ángeles, hermanos, también San Gabriel, son guardianes que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida. Ellos nos cuidan, ellos que ven siempre el rostro del Padre que está en el cielo. Todos nosotros, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, tenemos a los ángeles con nosotros, que nos cuidan, que nos iluminan el corazón y el pensamiento, que nos indican por dónde hemos de caminar, qué es lo que hemos de hacer, qué nos beneficia o qué nos perjudica. Además, el Arcángel San Gabriel, Arcángel que hoy celebramos con alegría, nos trae mensajes también de parte de Dios nuestro Padre, porque no podemos caminar solos en la vida. La misión de Jesús, la misión del Espíritu Santo, la misión del Arcángel San Gabriel, es aconsejarnos bien, ayudarnos en el buen discernimiento, a la hora de elegir, entre las cosas de Dios, o nuestras cosas, o intereses mundanos. Por eso hoy podemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra relación con los ángeles, especialmente con el Arcángel San Gabriel? ¿Escuchamos sus deseos? ¿Le pedimos consejos, sabiduría? ¿Escuchamos de parte de él las buenas noticias que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros? Jesús nos ha dicho también que los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, ¿cuántas veces habremos dicho o pensado, tal persona es un ángel, porque nos evoca con su actitud, palabras, humildad, el reflejo de la cercanía amorosa de nuestro Padre del Cielo? Que esta celebración de la Eucaristía hermanos, nos haga sentir la necesidad de acoger con alegría en nuestra vida al Arcángel San Gabriel, al mensajero de Dios, que él cuide de nuestra vida y proteja también a todos aquellos que viven aquí, en nuestro barrio de la Jurada, que así sea. Hoy la homilía tiene una segunda parte, vamos a escuchar ahora también un testimonio de vida cristiana. Estamos invitando en la parroquia unas catequesis para jóvenes y adultos que comenzarán mañana y hemos traído gente joven de la Iglesia, porque la Iglesia también es joven, y nos quieren hacer esta invitación a participar de estas catequesis. Vamos ahora a escucharlos. Buenas tardes, mi nombre es Eloisa, estoy casada con Saulo, que está por ahí, y tenemos tres niños. Nosotros venimos desde la parroquia de San José de Las Palmas, y esta noche, bueno, esta tarde, yo solo les quiero recordar que Dios les ama a cada uno de ustedes tal y como es, que igual ese amor infinito que Dios nos tiene a cada uno de nosotros es el mismo amor infinito que yo he sentido cuando estoy en la Iglesia, cuando me acerco a la Palabra de Dios. Cuando yo crecí en un colegio cristiano, mis padres iban a misa los fines de semana, pero a medida que fui creciendo, a medida, sobre todo cuando entré en la universidad, pues habría un abanico de cosas diferentes ante mí, no, lo menos que pensaba yo el sábado era en ir a una Eucaristía, sino en salir con mis amigas, en quedar con la gente de la universidad, y el Señor decidió en ese momento hacer así y sacarme de ahí, pues eso es lo que también el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes. En mi caso, este anuncio, esa catequesis vino de parte del que a día de hoy es mi marido, hace ya, bueno, llevamos casados 12 años, pues unos cuantos años antes, como 17, 18 años hace que yo escuché este anuncio de parte del Señor, esta llamada de animarme a compartir un ratito alrededor de su palabra, y no ha sido solo ahí un momento puntual, sino en mi día a día como madre, en todo, yo tengo un problema de salud y en todos mis embarazos han sido de alto riesgo, y he visto como el Señor en cada uno de esos momentos, no porque todo haya ido bien, sino porque el Señor ha puesto su mano para que dentro del sufrimiento, dentro del mal momento que se pasa, el Señor te da una palabra de ánimo, el Señor te tiende la mano para ayudarte, para levantarte, y eso es lo que yo he visto en mi vida, eso lo he visto gracias a la iglesia, gracias a una comunidad que reza por mí, que me hace estar también en la verdad, uno de mis hijos nació con un problema del corazón, y lo tuvieron que operar con seis meses de vida, y en ese momento, que yo los días antes pensaba que iba a estar subiéndome por las paredes, que cómo iba a ser eso posible, pues el Señor me regaló una calma tremenda, porque ya había experimentado que Él está ahí para nosotros, que Él tiene una infinita misericordia, que el Señor me quiere, tal y como soy, con mis errores, con mis pecados del día a día, con mi, que me alejo de Él, a la mínima, que me despisto, me olvido del Señor, pero Él está ahí como un Padre bueno, entonces, yo les animo a que, igual que la Virgen María le dijo que sí a Dios a través del ángel, pues que ustedes también puedan dar ese sí a Dios, ese, como decía el sacerdote en la homilía, saber escoger el camino de la fe, ¿no? y estas catequesis que vamos a empezar mañana, no son otra cosa, sino una ayuda para ellos, nosotros, los que están aquí, pues me imagino que creen en Dios, porque estamos en una Eucaristía, pero, estas catequesis son tanto para gente que cree, como la gente que no cree, es una ayuda en nuestra vida, entonces, si conocen a, si ustedes mismos quieren acudir, o si conocen a alguien, un hijo, un vecino, un familiar, que creen que les podría venir bien, pues, empezamos mañana, son los lunes y los jueves, en la parroquia del Buen Suceso, a las ocho y media de la noche, a la salida vamos a estar también repartiendo las invitaciones, para que las tengan, pero, yo les animo a, abrir el corazón al Señor, no es otra cosa que un paso del Señor en nuestra vida, y poquito a poco, el Señor nos va ayudando, a degustar, todo lo que Él tiene para nosotros, muchas gracias. Los invitados quedan a participar todos, los lunes y los jueves, a las ocho y media en la parroquia, vamos ahora hermanos, en el domingo también, en el Día del Señor, hacemos profesión de nuestra fe, decimos con nuestras palabras, que creemos, decimos que creemos aquello que hemos aprendido, que nos han transmitido, también nuestros mayores, de generación en generación, juntos decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Y presentamos, hermanos, nuestras oraciones y peticiones, a Dios nuestro Padre, para que el Arcángel San Miguel proteja a la Iglesia que está en el mundo, en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Arcángel San Rafael acompañe a la Iglesia peregrina en su avance por los caminos de la humanidad y socorra a los enfermos y necesitados, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Arcángel San Gabriel guíe a esta comunidad enviada por Cristo para llevar a todos el mensaje del Evangelio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia. Te la presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te vengo a crecer, te vengo a crecer, con todo mi ser. El vino y el pan, el vino y el pan, de nuestro sudor, que vengo a crecer, que vengo a crecer, con todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. Y mi corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. que vengo a crecer, que vengo a crecer, con todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol, y mi corazón. Y sigamos orando, hermanos, para que esta Eucaristía, mía y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que llevado a tu presencia por manos de los ángeles, lo recibas con bondad y nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Señor, gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, gracias al Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, y al proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y también de los arcángeles, objeto de tu complacencia. El honor que le tributamos manifiesta a tu gloria y la veneración que merecen es signo de tu inmensidad y excelencia sobre todas tus criaturas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor bendito el que vive, en nombre del Señor Gozada en el cielo, gozada en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y su obispo auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En un momento de silencio ponemos en la presencia del Señor A nuestros familiares y amigos Especialmente los que vivían en nuestro barrio de la jurada Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar a todos la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén La oración del Padre Nuestro nos invita a todos a confiar en que Dios es nuestro Padre En que todos somos hermanos unos de los otros Por eso ahora cantamos juntos Amén 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 la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitan que bailamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, este siempre con todos ustedes, como hermanos, notamos la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, este es Jesucristo el Señor, que la Eucaristía se queda con nosotros y nos acompaña en el camino de nuestra vida. Dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. El Cuerpo de Cristo. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. La esquina adorada por el sol, el racismo que contra el niñador, se convierte ahora en el marivino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en el marivino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Como gotas que te dejes un cantar Como gotas del agua que te hunde en el mar No lo quieras, no lo formará Como gotas del agua que te hunde en el mar No lo quieras, no lo formará En la mesa de Dios que te hunde en el mar Como rico jugando un alán Una pija de un pelá, que caminando cantará Que la vida como el mal no sea para Una pija de un pelá, que caminando cantará Que la vida como el mal no sea para Que la vida como el mal no sea para Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos vivido unas intensas fiestas en el barrio de la Jurada por San Gabriel con una directiva saliente que ha hecho un magnífico pregón y una directiva entrante que ha demostrado su capacidad con el resultado que hemos vivido en estos días. Mucha participación, una participación ciudadana, una participación ciudadana más viva que nunca en el barrio de la Jurada. Bueno, este año ha sido un año un poquito diferente porque está una junta directiva saliente y el cargo renovado por parte del vecino Pedro que ha tomado la decisión y la iniciativa de ponerse al frente de esta asociación. Gracias. 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 Gracias.